¡Hey! ¿Qué onda? Hoy empezamos con otra reseña. Vamos a estar hablando del libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis. No sabía cuando lo estaba leyendo, pero es el tercer libro en inglés más vendido mínimo religioso después de la Biblia, El Progreso del Peregrino y después está Mero Cristianismo. Entonces, como siempre, va a estar dividido en cinco secciones. El sinopsis, el resumen, las citas, la reseña y el impacto personal. Entonces, el sinopsis C.S. Lewis es uno de los autores más famosos, no solamente cristianos, sino en general. Él escribió Las Crónicas de Narnia. Entonces, seguro has escuchado de ellas o de la adaptación a películas de Las Crónicas de Narnia súper, súper famosas. El libro Mero Cristianismo es aún más famosa que Las Crónicas de Narnia, pero Las Crónicas de Narnia quizás son más conocidas en México porque últimamente se hicieron películas y eso también ayuda a que más personas lo ubiquen. C.S. Lewis no era un pastor, era un autor y filósofo cristiano. Él no empezó siendo cristiano, él era un ateo y él se convirtió al cristianismo a través de argumentos lógicos y mero cristianismo. No fue un libro que se escribió a cristianos, era una transmisión en la radio donde C.S. Lewis intenta convencer a las personas que existe un Dios y que el cristianismo es la religión correcta. Entonces, eso ni siquiera fue escrito a cristianos, fue escrito a gente no cristiana, pero como cristianos enriquece nuestro conocimiento del por qué creemos lo que creemos y qué significa ser cristianos. Entonces, el resumen. El libro está dividido en cuatro secciones. La primera sección es el argumento que Dios existe y el argumento que utiliza C.S. Lewis es el hecho que el humano tiene una noción del bien y del mal, de la justicia y de la injusticia, que si alguien te roba algo, te indignas porque sientes que es incorrecto. Dice que si fuéramos animales no habría esta noción de bien y mal, no habría esa noción de esto me pertenece, esta es mi casa, esta es mi propiedad. Entonces, cuando alguien hace algo malo en contra de nosotros, esa indignación de dónde viene. Y él dice que es porque Dios ha puesto sus leyes en nuestro corazón y existimos con una noción de qué es lo correcto, porque Dios es el justo, Dios es el correcto, Dios es la vara recta. Y cuando medimos el mundo en contra de la vara recta de Dios, entendemos que está mal. Una de las citas que dice, no la tengo escrita palabra por palabra, pero dice que el hecho que sabemos que existe el bien y el mal es una prueba que existe Dios, porque si no existiera Dios jamás nos enteraríamos que existe un bien y el mal. Esa es la primera sección, son varios capítulos. La segunda sección ya no está hablando únicamente de la existencia de Dios, sino que está hablando específicamente acerca de por qué el cristianismo es la religión correcta. Y pasa muy poco tiempo hablando de otras religiones, pero da este argumento acerca de Jesús específicamente y por qué él cree y creemos que la religión correcta es el cristianismo, pero el Dios verdadero es Jesús. Y lleva su argumento del bien y el mal y la justicia en la injusticia y lo lleva a otro nivel. Él dice, ok, entonces quizá podría argumentar a alguien, la razón que creemos en el bien y el mal es por el instinto de manada, es lo que dice, que tú observas, ok, esa madre cuida a sus hijos, entonces yo tengo que cuidar a mis hijos. A esa persona ayudó a un anciano a cruzar la calle, entonces yo tengo que ayudar a un anciano a cruzar la calle. Y al observar diferentes virtudes, entendemos qué es lo que nosotros debemos de hacer. Sin embargo, lo que dice C.C. Lewis es que siempre hay dos instintos. El instinto de ayudar y hacer lo que es noble, fair play lo llama, y el instinto de autoconservación, de autopreservación, de lo que es mejor y más seguro para mí. Entonces, si tú estás caminando en la playa y ves una persona que se está ahogando, hay dos instintos. El instinto que te impulsa hacia lo que es noble, hacer todo lo posible por salvarlo, y el instinto que te impulsa a protegerte, a quedarte en la orilla, a no poner tu vida en riesgo. Lo que dices C.C. lo dices, ¿por qué? Porque hay algo en nosotros que sabe que lo correcto es arriesgar la vida y la salud con tal de beneficiar a alguien que quizá ni siquiera conocemos. Dice, ¿por qué? Esa es la historia de Jesús. La historia de Jesús es Dios viéndonos a nosotros, enviando a su Hijo a rescatarnos, Jesús a morir por nosotros. Y si ves todas las historias de heroísmo, es eso. Es una persona arriesgando todo, sacrificando todo con tal de salvar a alguien, con tal de hacer algo noble. El ejemplo que me viene a la mente es del Rey León, ¿no? Que Simba sale de su reino, usurpa su reino Scar, llega Nala y le dice, ¡Ey! Este no es quien eres tú. Tú tienes que regresar y luchar. Y regresa Simba y tiene una batalla épica con Scar y casi muere. ¿Y por qué provoca eso en nosotros un sentimiento de admiración? Es porque dentro de nuestro ADN, como creados en la imagen y semejanza de Dios, y Dios poniendo algo en nuestro corazón que nos lleva a anhelar eso en heroísmo, porque eso es lo que nos va a llevar a anhelar a Jesús. Habacuc lo llama el deseado de las naciones. Las personas ni siquiera saben que desean la historia de Jesús. Y eso es algo nato en todo mundo. Entonces, dice César Luis que, y esta cita sí la tengo escrita, creo en el cristianismo como creo en el sol. No porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Cuando entiendes el cristianismo, entiendes quién es Jesús, eso pinta todo lo que ves y le da sentido a nuestros impulsos y a por qué somos como somos y valoramos lo que valoramos. A través de la sección del libro habla de la moralidad cristiana. Habla de el amor hacia la pareja, aun cuando es difícil. Habla acerca de la fe, cuando las cosas suelen ser increíbles. Habla de templanza, cuando hay mucha incertidumbre. Habla de tener humildad en vez de ego. Prácticamente es un resumen de las cualidades más importantes en la vida de un cristiano y el por qué debemos de tener esas cualidades. Súper, súper chido. Y la cuarta sección empieza a hablar de la teología básica del cristianismo. Empieza hablando de la trinidad, pero también habla de cómo Dios existe afuera del tiempo, como un autor que no está dentro del libro, está fuera del libro. Así también Dios ve el planeta como un proyecto terminado y para él la primera hoja y la última hoja de nuestra historia no está en cada minuto, más bien está fuera absorbiendo toda la historia y puede estar en el primer minuto y en el último minuto a la vez. Habla acerca del libro libre albedrío, que Dios no quiere que seamos soldados de juguete. Y termina el libro hablando de que Dios no vino a hacernos mejores versiones de nosotros mismos. Dios vino a hacernos nuevos. No es mejorar, es transformar. Tengo unas cuantas citas que quiero leer. Si encuentro en mí el deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Amo, eso es lo que está diciendo, que la historia de Jesús nos estimula a desear y anhelar eso. Nos damos cuenta que no hay nada en este mundo que puede llenar ese anhelo. Hay otra cita de Agustín que dice, nos has creado para ti, Señor. Nuestra alma está inquieta hasta que encuentra descanso en ti. Uno de los argumentos más grandes pro Dios y pro cristianismo es cómo puede haber gente con tanto dinero. Cómo puede haber gente que tiene un cónyuge hermoso. Cómo puede haber gente que tiene niños hermosos. Cómo puede haber gente que tiene salud. Cómo puede haber gente que tiene todo y seguir estando insatisfecho. En la Constitución Americana hay esta frase. Dice que todo el mundo tiene el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Life, liberty and the pursuit of happiness. Y es curioso que ponen la búsqueda de la felicidad. Como si supieran que es inalcanzable la felicidad. La felicidad verdadera únicamente se encuentra en Jesús. Y encuentro que tengo un deseo en mi corazón que nada de este mundo satisface. La única propuesta lógica, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Esta cita es un poco más larga. Siempre y cuando seas orgulloso, no puedes conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre ve con superioridad a las personas y las cosas. Y obvio, si estás viendo hacia abajo, no puedes ver algo que tienes encima de ti. Y lo que está diciendo es que cuando tienes orgullo, estás sintiéndote mejor que las demás personas. Y eso impide que mires hacia arriba y que puedas ver a Jesús. Es más, en Mero Cristianismo, Lewis argumenta que el peor pecado que existe es el orgullo. Porque no hay ningún pecado que debilita tanto tu fe o que debilita tan rápidamente tu fe como el orgullo. Entonces, para poder tener una relación correcta con Dios, no podemos sentirnos superiores a las demás personas. Esa última cita está bien larga, pero vale muchísimo, muchísimo la pena esta hermosa. Dice así. Imagina que estás viviendo en una casa. Dios llega a reconstruir la casa. Al principio, quizá entiendes lo que hace. Está arreglando coladeras, quitando goteras y demás. Sabías que eran trabajos necesarios, entonces no te sorprende. Pero después empieza a tumbar la casa de una forma que duele de manera abominable y no tiene ningún sentido. ¿Qué rayos está haciendo? La explicación es que está construyendo una casa completamente diferente a la que imaginabas. Está metiendo una nueva sección aquí, un piso allá, haciendo torres, jardines. Pensabas que hacía una pequeña choza, pero estaba construyendo un palacio. Su intención es llegar y vivir en ella el mismo. Amo esto. Dios no está buscando hacerte mejor, no está buscando sanar las goteras, no está buscando arreglar el piso nada más. Está buscando transformarte en una nueva persona para poder habitar dentro de ti, para poder brillar a través de ti. Increíble. Reseña. Para mí, mero cristianismo es un 10 de 10. Es algo que todo cristiano debe de leer. Si no lo has leído, puedes buscarlo seguro. Son libros viejos, entonces es fácil encontrar PDFs. Si quieres comprar el libro impreso, dejo el link a Amazon. Pero definitivamente, si no has leído mero cristianismo, léelo. Los primeros dos, tres capítulos quizás son un poco tediosos porque es un argumento lógico que no suena a ir dirigido al cristiano porque no lo es. Pero te garantizo que va a estimular tu fe, que va a ayudarte a crecer. Y quizás dices, es apenas la segunda reseña que hace Jonathan, ¿le va a poner 10 de 10 a todas? No. La próxima reseña, me encantó el libro, me encanta el autor y no va a ser un 10. Son muy pocos libros que voy a ponerle 10 de 10. Entonces, mero cristianismo no solamente está recomendado, sino que en mi opinión es un libro que todo cristiano debe de leer en algún momento en su vida. Y por último, impacto personal. Amo C.S. Lewis, es de las personas que más cito. Y es curioso porque empiezas a seguir páginas en Instagram o antes que usaba Twitter en Twitter para citas de predicadores y las utilizas. Y conozco muchísimas citas de C.S. Lewis y no sabía el gran porcentaje de citas que tienen mero cristianismo. Literal, por capítulo tiene, no sé, tres, cuatro citas famosas. Entonces, estuvo chido leerlo. También leer un libro que es del género apologética. Esa apología, ¿qué significa esto? Es una defensa. Es una explicación al oído y al ojo no cristiano de qué es lo que creemos y por qué creemos lo que creemos. Entonces, y es lo mejor porque muchas personas que toman la ruta de apología, que apología se escucha como pedir disculpas, pero no apología. Es una defensa de la fe. Mucha gente que toma la ruta de la apología lo hace de una forma agresiva, de una forma condescendiente, de una forma poco amable. Y C.S. Lewis lo hace como un caballero. Lo hace con un intelecto y un nivel filosófico admirable. Y me fascina. Esa cita no la puse en la parte de las citas porque quiero terminar con ella. No voy a dar ninguna explicación, simplemente la voy a leer. Dice, quiero evitar que alguien diga una cosa tan tonta que seguido escucho que dicen de él hablando de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación que es Dios. Eso no se puede decir. Una persona que haya dicho las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral, o sería un lunático o un diablo del infierno. Tienes que decidir. O este hombre era y es el hijo de Dios, o está loco o algo peor. Puedes callarlo como un tonto, escupirle y matarle como un diablo, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Increíble. Los próximos dos libros que voy a hacer reseñas, si quieren irlos leyendo. El primero es Pastor por Eugene Peterson. Únicamente está en inglés. Y el otro es El libro de los mártires por Fox. No Vicente Fox, jajaja, chiste mexicano. Sino John Fox, mal chiste. Y también tengo el link que siempre voy a tener para Audible. Si quieres conseguir dos libros gratis, también está ahí eso. Hasta el día.